Ramón, enhorabuena por este triunfo. Castilla y León ha conseguido un balance realmente memorable en estos campeonatos y tú has sido parte de ello con ese oro, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido espectacular. Primero y tercero en junior línea, Sara bicampeona, así que no se puede pedir más este campeonato, la verdad. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido ese final. Estabas ahí nueve corredores, ocho, ha entrado un compañero tuyo y al final seis y una lucha a muerte con un grupo que venía detrás, 20-25 segundos, pero bueno, habéis llegado y ha sido el más listo y el más rápido. El más listo, digamos. Sí, la verdad es que veníamos un grupo bastante numeroso y veníamos ocho o nueve. Al final han ido cayendo unos pocos, entrando otros nuevos, hemos quedado seis y lo hemos intentado en Simancas y en Cigüeyela, pero nada, imposible. Los compañeros de fuga fortísimos y al final en El Páramo también hemos tratado de romper la carrera, nos hemos ido tres por delante, pero los otros tres de atrás venían también rapidísimos y al final, al sprint. Ha sido una victoria sufrida, pero bueno, la hemos conseguido al final. Bueno, pues enhorabuena Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, hay que decirlo, ya lo diremos por ahí. Él es andaluz, pero le tratan muy bien aquí en Ávila. Digo, efectivamente. Muchísimas gracias.